Buenas tardes, profesor. Estaba viendo los módulos. Hi, good evening. Good evening. Estamos por la segunda semana, ¿verdad? Mid-term. ¿Cuánto vemos ahorita? Seis. Como que por estas horas te das un poquito ya de sueño, ¿verdad? Yes, teacher. A little. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Quería recordar cómo es. Good evening. Good evening, classmates. Good evening, first one. Fíjense que me acaba de caer un correo electrónico de confirmación hace siete minutos exactamente. ¿Sabe usted a qué se refiere eso? De confirmación para hacer el próximo módulo. Tienen que tener la documentación lista antes del 10 de febrero. El 10 de febrero va a tardar. Por favor, si no quieren perder su beca, mantengan esa documentación, ¿verdad? La documentación, manténgala y sobre todo también tienen que tener participación en lo que es la plataforma. Yo entiendo que tengan muchas tareas, yo entiendo que tengan mucho trabajo por hacer, pero por favor pueden hacer también las tareas que están automáticas en la plataforma. Disculpe, mire, bueno, de hecho estoy haciendo ahorita llenando de nuevo la ficha y todo el formulario que pide. Pero otra cosa que quería preguntar es por qué en uno de los exámenes que tiene la plataforma yo respondo de alguna manera que para mí es correcta, pero siempre me la pone roja toda la respuesta. La pongo de otra manera, ya las probé de todas formas, casi, y siempre me las pone roja. Ok, es en el examen. Ajá, es una... ¿Les ha pasado lo mismo a ustedes, chicos? El día de ayer era lo que les comentaba. En algunos. Que me estaba pasando eso, pero era por la forma en la que yo escribía. No había leído que decía, escriba los números en letras. Oh, capaz a mí también me hubiera pasado. Sí, pero en letras creo que era sobre las horas, sobre las, como la rutina de trabajo de ellos. Yo creo que se levantaban, que ahora se acostaban y así. No, no había leído. Oh, ¿y se las aceptó cuando ya lo escribió? Pero siempre me puso, ah, yo creo que lo escribí para el privado, que me había dado error en la de Fly Attendant, pero no sé qué pasó. Entonces, perdonen que no les escribo en privado, pero créanme que en serio, de verdad, pasó así. También doy clases particulares. También estoy con Call Center. También estoy con clases con China. Así que ahí vamos. Pero... Muy difícil. Muy difícil. Pero en este caso, en el correo que me acaban de enviar, ¿qué tengo que hacer? No sé. Me pueden decir el correo que dice exactamente, porque hasta donde yo sé, tienen que tener la información, que esta información es para el siguiente módulo. Es como volverse a inscribirse, aún entiendo, ¿verdad? Y déjeme ver algo más, ok. El 10 de febrero, se mal no me escribí. ¿De este módulo cuánto falta? Son dos semanas más. Ok. De hecho, me mandaron un correo ayer a la misma hora y uno ahora. Es responsabilidad de cada participante preparar y enviar su documentación correcta y completa dentro del tiempo establecido que su fecha límite es 10 de febrero. Al recibir la documentación correcta y correcta, se procede a reservar su próximo cupo, el cual queda sujeto que el participante apruebe este módulo. Es decir, ellos la van a recibir, pero al recibirla reservan su cupo, ya lo tienen reservadito, pero ese cupo va a ser, depende si pasan ustedes o no pasan este módulo, ¿verdad? Yo entiendo que ustedes se preguntan, pero ¿por qué nos están pidiendo ya esta información? Pues es para reservadito, pues es para reservar el cupo, sencillamente. Ya una cosa es que si pasan o no pasan el módulo, es otra cosa diferente. Por eso los invito a que hagan correctamente los exámenes, las tareas que tienen ahí, participativos, ¿verdad? Luego también tener toda la documentación que dice que es la ficha de inscripción completa en tres páginas firmada en original en la tercera hoja, en la tercera hoja, en la casilla del centro, donde dice firma interesado y armar este documento en formato PDF, incluyendo do, init, reves y derecho, todo elegible en un solo documento. Para las personas que no tienen posibilidades a las computadoras o nos cuesta, porque a veces nos cuesta saber de computadoras correctamente, pueden pedirle ayuda a sus hijos o a sus nietos, ¿verdad? Pidenle ayuda, si no pierdo la beca, pidenle ayuda a sus hijos o a sus nietos o a un sobrino, para que se lo pasen en PDF, lo que es el do y el nits, ¿verdad? Ese documento escaneado, ¿verdad? Correcto. No precisamente tiene que ser, pidenle ayuda a su sobrino, a su hijo, a alguien más joven, más pilas para eso, ¿verdad? Y que dónde tiene que enviarlo. O sea, están aplicaciones, hay aplicaciones por parte de los teléfonos, ahora que son teléfonos inteligentes, que pueden automáticamente escanear, ¿verdad? No precisamente tienen que ir con el gran escáner, ¿verdad? También si alguien necesita ayuda, yo les puedo ayudar, me pueden escribir, porque igual yo le iría a hacer a un ciber porque no tengo escáner, la verdad. ¿Quién es la compañera que lo está diciendo? Jocelyn Vázquez. Jocelyn Vázquez, de ella la va a escribir. Escríbame cualquier cosa, cualquier dudita, aquí estoy. Perdón. Hay 10. Trabajo en mi casa, 24-7, el teléfono a la mano. No tiene costo. No tiene costo. Jocelyn Vázquez se ofrece a ayudar con los PDFs, con los PDFs, para mayores de 35 años, puede poner con los PDFs a personas mayores. Jocelyn Vázquez. Hola. Hola. Creo que, bueno, si les sirve de algo, creo que tendrían que hacer como si llenan de nuevo y solo van a poner, porque la primera vez que pusieron, pusieron primer módulo. Solo van a poner segundo y lo demás es casi la misma información, me imagino. Porque yo lo estoy llenando ahorita y me, o sea, le estoy poniendo casi todo lo mismo que puse. Prácticamente es todo lo mismo que puse al principio, solo le cambié módulo. Solo le puse donde dice módulo 2. Hay que cambiarle el nombre también porque no, ahí dice que no, no se permite que se envíen fechas antiguas. Me imagino que va a haber que cambiarle el nombre también. Ok. ¿Cómo saben cuándo ha pasado de nivel, si realmente lo ha pasado bien o no? Bueno, pues eso es la ponderación, de hecho. Ustedes van siendo calificados en base de la... Al final le doy la nota. Ok. Yo les soy honesta, no quiero decir con certeza todo, porque es primera vez que estoy en general con esta compañía, ¿verdad? Entonces es mutuo, tanto como ustedes son principiantes... No, perdón, ustedes no son principiantes como el otro, sí, pero yo sí soy principiante en inglés corporativo, ¿verdad? No como docente, porque tengo una trayectoria como docente, pero al menos en esta plataforma, sí. ¿Verdad? Ok, so I'm just going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla ahorita para intermedio. Sure, sure, sure. Ok, there you go. Mister exam, no lo han hecho todavía, imagino, ¿verdad? Lo del examen. No. Continuamos, vamos a hacer un pequeño... Sí, pero tengo una pregunta. A mí no me sale el examen. ¿Verdad? Solo a mí. Pero, ¿en qué sección? Porque yo ya voy por la cuarta y no he visto esto. Ajá, es que no sale, como que no está disponible. Ok, también sí me sale. Pero, ¿en qué parte le sale? En la sección 3. Sí, es como un examen medio y después está el examen central en la... Qué raro, ya pasé de la 3 y no he visto. De hecho, en la 3 hay bastante exámenes. Ajá, en la 3 a mí tampoco no me salió. Ok, aquí está el mid-turn exam. ¿Verdad? ¿Sí? Aquí tendrán que iniciar acá, en la sección 3 que nos habíamos metido anteriormente. Hold on, please. Vamos a ver que me cae raro. Está cargando ahorita. Ok. Los adjetivos comparativos, que esto era uno. Les pasé el cuadrito ya, el PDF, ¿verdad? No, no sé si era Word, pero igual, pero se los pasé. Luego los listen, tienen que escuchar si es necesario varias veces. Ok, para comprender. Creo que ahí empieza, en la parte de arriba dice que ahí, ese ya es el examen como de un médico. Ok. Es que todo eso ya lo hice, pero no me aparece así como le parecía a la teacher. O sea, ese es. No, el que no le aparece. En la forma en que a usted le apareció no me aparece. Todo eso ya lo hice. Pero me aparece así, separado. Así como aparece en estos momentos, así me apareció. De hecho, a mí yo tengo que abrirlo. Ventana externa, tengo que abrirlo aquí para que me aparezca el audio. Sí, sí, a nosotros también. A nosotros también. Ok. Ok. Pero si les está funcionando correctamente, chicos. A mí me apareció todo eso y ya terminé la tercera. Ok. Creo que estamos aquí o bien. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan de eso? ¿Gusto de conocerte a ti? ¿Cuál es tu último nombre? ¿Verdad? Porque es tu nombre. Ok. So, her name, her last name is Parker, my last name is Parker, or its last name. My last name is Parker. My last name is Parker. My last name is Parker. ¿Por qué my no pair? De una persona. A person. Because the complete sentence is, he said, nice to meet you. Desde que dijo, it's nice to meet you, yo no estoy hablando de alguien más de her name or his name. Ok, yo puedo decir, otra vez puedo decir, my sister is a great person, ok, she's funny, she's very smart, etc. By the way, her last name is Palomeque, el apellido de mi hermana. Her last name, her last name, y aquí me quedo, si yo hago un previo aquí, hablando de mi hermana, y me quedo aquí, by the way, her last name is Parker. Pero si continúo aquí, it's nice to meet you too, ya hago un énfasis, que yo lo estoy haciendo, verdad, ahí, directo. Ok. El contexto, siempre. This is my new friend, Elizabeth. Everyone calls me Beth. ¿Está correcto decir, everyone calls me? El compañero acaba de decir la clave. Es el contexto siempre. Por ejemplo, yo puedo decir, está correcto decir, My name is Pamela. Everyone calls me Pam. Y todos me llaman Pam. Pero aquí hubo un previo contexto. This is my new friend, Elizabeth. Ya dije a Elizabeth. Ya dije que ella es mi amiguita. Everyone calls her Beth. Everyone calls her Beth. Fuera diferente. Que yo soy. My name is Pamela. But everyone calls me Pam. Pero todos me dicen Pam, verdad. Eso es diferente, totalmente diferente. Como dijo el compañero, es el contexto. Ok. Como que hay policía ahí. Ok. Hi Beth. ¿Verdad? Where are the Johnsons? Where are the Johnsons? ¿Qué significa where are the Johnsons? Como la familia. Nosotros somos los Johnsons. There you go. La familia. Entonces dijo, we are. Nosotros. We are. Ok. Your first name. Aquí dice la compañera que sería lo correcto decir. Your first names are Frank and Judy. No. No. Somos hermanos. Our first name and our first name are Frank and Judy. Or. Porque our first name. Exacto. Sería or. Ok. Let's want to take a look. ¿Por qué? ¿Dónde salió el or? Nosotros. Nosotros. Ok. There you go. Entonces aquí. Son dos hermanitos. No sé si sería esta bien. Johnson's. Los hermanitos dicen. We are the Johnsons. Y aquí están felices ellos. ¿Verdad? Y como van juntos. We are brothers. We like to eat. We are the Johnsons. ¿Y cuál es el adjetivo posesivo para we? Our first names are Frank and Judy. Our first name. ¿Te entiendes? Es un pequeño repaso, ¿verdad? Just a sec. Johnny Depp is my favorite actor. I like what? I like him. Them. I like them a lot. I like them a lot. Dice por qué. Ok. Cuénteme por qué. I like them a lot. Ok. Cuénteme por qué. I like them a lot. Vamos a ver. Because it's. I like them a lot. ¿Por qué? ¿Qué comentario? Continúe compañero bien. This is a description about my favorite actor. Ok. Ahora. ¿Qué pasa, compa? I like them a lot. Them. Ok. Vamos a ver cuándo utilizamos. Them. ¿Para qué lo utilizamos, compañerito? Para ellos. Ellos. Ok. What do you use? We use. Ok. This one. For I. Utilizamos diferente. My. For mine. Para. He. Utilizamos cual. Here. Is. O. Him. No. No. Ok. Give me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I like them. Esto es diferente. My. Give me. I like them. Ok. Eso era diferente. For she. She. Her. For it. 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 ¿Verdad? Ya le vamos a ver eso. For they. ¿Qué utilizamos? Them. Their. Como poses. Their. And then. Them. Ah, ok. For we. Oh. 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 Y para el otro. Keep us. Always. Keep us. Ok. Entonces el compañero. Dijo. You. Teach it. Ya. Hoy. Creo que hoy sí agarro el porqué, vea. Pero igual vamos a hacerle ciertas oraciones. No se preocupe. Y el you. You. Este que está aquí es el posesive agative. Y este para hacer una acción. Para hacer una acción. O interactuar. Imaginemos que estamos interactuando. Entonces. Vamos. Yo sé que aburro mucho con esto. Pero la pelotita. Está. Interactuando. Con otra pelotita. ¿Sí? Estos dos son amigos. ¿De acuerdo? Son dos personitas. Es malo. Vamos a ser gorditos. Para que se piensen como que son de verdad pelotas. Ok. Son dos amigos gorditos. Ok. Uno chiquito. Y el otro así. Uno rojo. Ok. Aquí solo dos amigos. ¿Verdad? Cada uno está interactuando aquí. Uno está interactuando con el otro. Ok. ¿De acuerdo? Entonces. Viene. Y dice uno. Yo le voy a hacer la sonrisita. Vaya. Son dos pelotitas. Son dos amigos. Dos hombres de niña. Como quieran decirlo. Por favor apaguen los micrófonos. Los que tengan ahí. Están peleando dentro de casa. Porque no logro ver quién es. Ok. Sigamos. Entonces. Continuando con esto. Ellos dos. Uno se llama Frank. Y otro es Carolina. Ok. Y le voy a hacer un ejemplo sencillo. Carolina. Carolina. Please give me my phone. Dame mi celular. Porque ella está peleando con Frank. Aquí está Carolina. Es más le vamos a hacer pelito. Pelito. Esta es Carolina mejor. Entonces. Carolina. Ok. Carolina. No es la que está reclamando. Sino que Carolina. Es ella. Y le quitó el celular a su esposo. Vamos a imaginar que tiene el celular. Ok. Y viene el esposo. Y le está reclamando. Carolina. Give me my phone. Está bien enojado. ¿Verdad? Ok. Es solo un ejemplo chicos. Perdone que se lo dibuje. Pero así soy yo. Ok. Está bien enojado. Ok. Porque Carolina. Le quitó el celular a su esposo. Carolina. Please. Give me my phone. Dame mi celular. Ok. Este es un ejemplo. Aquí utilizamos el positive adjective. Ok. Uy. Espérame. Aquí utilizamos el positive adjective. Y estamos. Dámelo. Carolina. It's making an interaction. Hay una interacción. Ellos. Give me. Kiss me not. Ok. Hug me. Abrázame. Kick me. Or punch me. Ok. Boom. Ok. So give me. Dame. Ahora puedo decir. Eat me. Cómeme. Esto se makes sense. Right. No tiene sentido. Ok. So. Drink me. Vaya. No ando más lejos. Drink me. Tiene sentido decir. Drink me. Bébeme. Doesn't make sense. Ok. No. No. Carolina. Please. Eat me. Carolina. Please. Drink me. No tiene sentido. ¿Verdad? Ok. Vamos a continuar. Ahora tenemos. Ok. Viene una tercera persona. Una personita más. Y también se mete. Que es el hijo. Ok. Y empieza aquí. Hablar. Perdón. Perdón. Que haga tantas cositas. Yo sé. Está acá. El hijo. Y también le grita a su mamá. Ok. There you go. Aquí está el hijo. Van a disculpar tantas cositas que hago. ¿Verdad? And there you go. Y está el hijo aquí. Dicen acá. Entonces. Viene el hijo. Y le dice a Carolina. Mom. Mom. Please. Por favor. Mom. Please. Give him. No le voy a decir. Give her. Carolina está con su esposo. Ojo que Carolina está con su esposo. Peleando con su esposo. Y este niño. Se viene a meter. Y le dice. Mom. Please. Give him. Parece más pula. Qué pena. Perdón. I'm sorry, Carolina. I don't apologize. Ok. So, mom. Please. Give him. ¿Qué le tiene que dar? Dale. Darse. 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 Give him his phone. His phone. Ok. Ok. Luego está. El her. Si fuese el esposo quien la tomó. Verdad. Ok. O si hubiera una hermana aquí. Caro. Please. Se lo quitó la amiga del esposo. Vamos a imaginar que también es una amiga del esposo. Ok. Esta es la mala. Vean. Esta la vamos a tachar. Se lo quitó a la amiguita que está. Ok. ¿Qué pasa lo que estoy diciendo? En su hábito. Ah. So. Caro. Please. Viene el esposo y dice. Give her. ¿Qué sería? Give her. Her. Suena raro, pero así es. Give her. Her phone. Así es, chicos. Sí. Tal cual. Give her. Her phone. Dale a ella. Su. Celular. Es así. ¿Y qué? El give. Falta. Ops, ahí. Ya voy. Ya voy. Tranquilos. Ahorita voy. Ok. There you go. Ok. Luego vamos con el eat. Ok. Pero Caro. Tampoco le gusta darle comida. Al perrito. O le quitó también. Para colmas. No solo le quitó el celular. Vino Caro. Y le quitó también. La pelota. Al perrito. Y aquí está la pelota negra del perrito. Le quitó al esposo el celular. Y le quitó la pelota al perrito. Que el perrito está aquí. Está aquí. Y está triste también. Ok. Perdonen que haga estos dibujos, chicos. Pero ese es mejor con dibujos. Créanme. Ok. So, there you go. Ahorita. Ok. So. Y en el caso de Caro. No llevaría el verbo give. Yo creo que el verbo give. Her, her. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Se me saltó por algo. Give her, her. Give her, her phone. Luego. Mom. Está el niño también reclamando por su perrito. Teacher, I have a question. Because her, her. Ajá, suena extraño, yo sé. Es como el does she does. No, does she do, ¿verdad? Her, her está correcto. Give it. Y aquí vamos con otro. Como tercera persona y el otro actúa como... Ay, se me ha olvidado la palabra. Sí, como posesivo. Posesivo. Ajá. Her, her. There you go. En este, mom, give it its ball. Si yo tomo el perrito, no como un masculino, ni como un femenino. Mom, please give it. Give it its ball. Al perrito. Que está esperando su pelota, ¿eh? Luego, vienen aquí, nuevamente con Caro. Caro. Give them. Ok, give them what? Give them. Y también agarró la comida. Sí. Caro, sí. Vino Caro y también se agarró la comida. Aquí anda con la comida. I'm sorry, Caro. Caro. Bueno, ok. Entonces, agarró la comida también. Y entonces le decimos a Caro que no le quite también la comida. Y se robó la comida de todos sus classmates, de todos sus compañeritos. Se la comió, se la agarró, se la escondió. Caro, give them their food. Ok. Dale a ellos su comida. Give them their food. ¿Se entiende? Give them their food. ¿Se entiende? No. Esto no significa United States. Es us. Ok. Y vienen sus amigos, o sea, o mejor dicho, ustedes, y le reclaman a Caro. Por favor. Por favor. Caro. Give us. Danos. Give us our food. Our food. There you go. Ok. Give us our food. Give us. Y viene. Ok. Ok. Y viene Caro y habla futuro. Ok. I will. I will give you. Give you. I will give you. Your food. Ok. 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 Olvídense del I will give you. Caro. Caro. I gave you. Your. I gave you your phone. Te di tu teléfono. Caro. I gave you your phone. Te di tu teléfono. Or I'm going to give you. Your phone. Porque si le descargó el celular, pudo haber sido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Us. Es nuestro también. Us. Sí. Pero nuestro. Danos. Ahí por eso estaban interactuando. Por eso le dije. Aquí Caro está interactuando con su esposo. Aquí hay una interacción directa con su hijo. Aquí hay otra interacción porque le quitó la comida. Su perro. No. ¿Cómo es? Sí. Le quitó la comida a su perro. Y aquí. También le quitó a sus compañeritos. Caro está aquí. Y casualmente le quitó también a todos sus compañeritos de clase que están acá. Es solo un deser, chicos. No sé. Lo tuve en personal. Tenía. Quería. No sé. Darle la comida a su perrito. Y le agarró la comida a los compañeritos de clase. ¿Verdad? Caro. Give us our food. Caro. Give us. Or notebooks. Dándonos nuestros libros. ¿Verdad? Es un decir. ¿Ok? Or teacher. Give us. A la teacher fan están reclamando ustedes. Teacher. Give us our grades. Denos nuestras notas. ¿Ok? No hay algo más lejos. Aquí está. We don't need no education. Vamos a... Teacher. Please. Please. Me va a decir... Live the salón. Ok. Please. Please. Give us. Or grades. Teacher. Please. Live the salón. Ahí estamos. Teacher. Please. Give us our grades. Denos nuestras notas. ¿Sí? Ah, correcto. ¿Ah? Ok. ¿Se entiende? Yes. Sure. ¿Seguros? No. Ok. Perfecto. Entonces, ahí tienen una parte de cómo más o menos va, ¿verdad? Y con respecto al... Give her... Uy. Voy a borrar esta R. Ok. Claro. Please give her her. Está correcto. Está correcto. Es como... El do you do también está correcto. Where are you going to go también es correcto. Simplemente, Jair, si es un auxiliar o qué es. Entonces, en este caso estamos ocupando el hecho que sea dos iguales no es nuestra culpa, ¿verdad? Ok. Vale. ¿No hay preguntas? No. Got it. Perfecto. Teacher. Ande. Consultita. ¿Después de los nombres se pondría coma o no llevan coma las oraciones? No siempre. Por decirle, Teacher Pam, give us our grades. Teacher Pam. Están exclamando ustedes. Están mal creados y dicen, Teacher Pam. Teacher Pam, give us our grades. No van a venir de dulcitos siempre, ¿verdad? Teacher. Teacher. Teacher, please. Teacher, please. Give us our grades. Ya no hay exclamación, ¿verdad? Teacher, please. Give us our grades. Ok. Están tranquilos. Teacher Pam. Refiriéndose que hay un nombre. Teacher Pam, coma, give us our grades. Están reclamando, ¿verdad? Directamente, Teacher Pam, give us our grades. Pero si es un solo, va a correr Teacher Pam. Or Teacher, give us our grades. Que sería ahí frente. So, Teacher, give us. Give us. Teacher. Ajá. En la oración, you, dice, Caro, I get your phone. ¿Es Gav o give? Give. It's correct, Gabe. It's passed. Correcto. It's Gav. I gave you. Yes, correcto, porque está en pasado. Está el give, perdón por usar ese verbo. Ay. Ay, estaba confundida. Sí, perdón por utilizar ese verbo. Quiero ver. I gave you. Ay. Bueno, el punto es que ese verbo es el pasado de give. Give me. ¿Ok? Give y el pasado de give no es given, porque hay verbos irregulares que solo se memorizan. En este caso es de Gabe. Gabe. Ok. Gracias. Ok. Teacher, es la cuestión. Ajá. Y en un documento formal se pueden escribir el tipo de cosita o un, no sé, una carta o algo bien formal. Hello. Así como se miran repetidas las palabritas, pues, como lo que usted mencionaba. Hello, Mr. Hello, Mr. Ulano. Thank you. Thank you. Thanks. I'm very, very thankful. Thankful. I'm very thankful to get the opportunity. Opportunity. I'm very thankful to get the opportunity and work with you. I'm very thankful to get the opportunity and work with you. It's a pleasure. It's a pleasure. It's my pleasure. Pleasure. I was checking. I was recently. I was recently. Checking. Checking what? but I was recently reading the information about this job, however, I noticed that I must have my credentials, no, my ID, or my batch, stay on call center, my batch, on call center, o una compañía que siempre necesita el batch, I must have my batch, please, so, if there is someone, there is someone to give me my batch, please, please let me know, let me know, things in advance, thank you, okay, in advance, okay, so, aquí le estoy escribiendo una carta a mi futuro jefe, hello, Mr. Fulano, I'm very thankful to get the opportunity, de haber tenido la oportunidad, and work with you, y trabajar con ustedes, it's my pleasure, el placer, it's a pleasure, it's a pleasure, it's a pleasure, it's a pleasure to get, it's a pleasure to get, to get, to get, I don't know, no quiero ser oportunidad para no hacerlo más, I was recently, le estoy comentando, I was recently reading the information, estaba leyendo la información respecto a ese trabajo, about this job, however, sin embargo, I noticed that I must have my batch, okay, logré ver, o me di cuenta, I noticed, que tengo que, es mi deber, tengo que, entonces, tengo que tener, para continuar con ese trabajo, tengo que tener mi batch, so, if there is, entonces, if there is someone to give me my batch, please let me know, si hay alguien que me pueda, dar mi batch, por favor, hágamelo saber, es una interacción, simple, usted me lo pidió como una carta formal, si yo quiero hablar con alguien más formal, yo se lo hice como que fuera sujeto, yo, I, 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 y con una carta formal, así fue el ejemplo que me pidió, claro que sí se puede, se puede utilizar para lo que sea, por ejemplo, también, alguien se murió, so, she needs her, she needs the cotization, she needs her, no, I need to give her, I see, entonces, I need to give her her information, please let me know, necesito darle la información, por favor, estoy haciendo la cotización, y entonces, estoy haciendo la cotización de mi jefa, ¿verdad? Algo, respecto a algún proyecto, algo así, necesito su cotización y necesito todos sus datos, I need her information, ok, because I need to give her, I need to give it to her, please let me know, or please, yo hablo y le digo, yo soy la dueña de la compañía, ok, I saw this, vi esta solicitud, please, guys, por favor, mando a mi gente, porque soy la dueña de la empresa, give her her information, denle su información a la señorita que está pidiendo su información, ¿sí? Ok, teacher, ten, le preguntaba, ¿sabes por qué, teacher? Porque en español, vea, cuando duplicamos una palabra, la misma, y en este caso la escritura, por ejemplo, her, her, deja caro, please, sí, suena extraño, por eso es cambiar el chip, ¿verdad? Es algo extraño, ok, ten, teacher, no worries, no worries, uy, solo en este pedacito como se nos pasó el tiempo, I'm sorry, guys, pero creo que ha sido más claro, ¿no? Una vez que se explique con dibujitos, ven que todo es más fácil, ya, en lugar de estar explicando solo con letritas. Ya, sí, sí, está bien fácil. Entonces, ya una vez lo lean, ya, se music videos aren't very interested, ya saben qué, qué sujeto, o qué son los videos, ¿verdad? Heroríficos, no van a venir a la mente, teacher. ¿Ah? Los heroríficos, no van a venir a la mente. Los dibujitos, los dibujos. Sirven, yo cuando daba clases en la pizarra, solo así, se les venían y hasta, yo veía que los niños, bueno, mis adultos, yo les decía a los niños, dibujaban en sus exámenes lo que se les vino en la pizarra, increíble, digo. Ok, pero bueno, sirven. My favorite TV's program is Survivor, what do you think of it, ¿verdad? ¿Qué piensas? Ok. Complete the sentence. Este creo que es donde tal vez jamás de uno se lo dio mal. Ok. Creo que incluso a mí se me diera mal. Fill the gaps. Enciendos con la versión de tiempo correcta. Ok. Solamente, no, en este solamente van a adicionarlo con las expresiones o con las cosas de tiempo. Y en este es leer un email. Ernesto is Chris. Ok. También es, es fácil, chicos, no lo tomen, solo este, leerlo varias veces en esta señola cuesta, no se preocupen si se equivocan, ¿verdad? Es fácil, no tengan, ahora, yo les decía que a veces hay como un tricky, hay algo como unas trampitas, ¿verdad? Entonces, aquí le pregunta, Ernesto is Chris, y le pregunta el qué, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, ya nuestro mejor amigo de por sí sabe toda nuestra información, por lo tanto, no es nuestro mejor amigo. Nuestro classmate, ¿por qué habría de darle todas las horas cuando estudia? Por lo tanto, no es nuestro compañero de clases, si bien es cierto, sí es un estudiante, sí habla de classmates, aquí está la palabra classmates, pero estamos hablando de quién? De Ernesto, ok, aquí, pero teacher, I dice classmates, I dice classmates, analicen el contexto, la pregunta es, Ernesto is Chris, ok, es que, es el mejor amigo, no, es el compañero de clase. Continúe. Nuevo amigo. Nuevo amigo, ok, ¿qué iba a decir? ¿Me interrumpí a alguien? Dígame. ¿No? No, ok. Ok, bueno, bueno, de ahí tienen que analizar, como les digo siempre, el contexto, ¿verdad? Entonces, necesito que me hagan entonces, el examen para esta semana sería, ok, creo que si tienen alguna pregunta, por favor, let me know, ok, veamos que otra duda puede haber surgido en esto, ¿How do you spend your day? Or how much is it? Va, esto, creo que fue otra de las cosas algo tediosas, el how much. Veamos esto. Que yo les contaba lo del how much y el how many, ¿se acuerdan? Yes. yo no sé si más adelante lo van a ver el how much y el how many pero no está de más decirlo pronunciación estamos para acá entonces esto habla del how much más que todo respecto a cantidad de dinero sin embargo no está de más decirlo por si alguna vez lo ven el how much y el how many no sé si alguna vez lo han visto ¿no? no ok solo se lo voy a explicar en macro perdón chicos perdón simplemente usualmente que mi mouse está funcionando un poquito bien en el momento no sé por qué ok yo les mencionaba anteriormente que teníamos el how much y el how many ok voy a copiar esto si así como nos enseñaron anteriormente el how much era para dinero sí pero también está how much que son para los no contables le voy a preguntar algo ¿qué dice? como unos no contables azúcar pan queso milk bacon butter tea coffee guys miren no si pueden contar los cafés ustedes no ojo en general los cafés pueden contarlo contarlo one coffee two coffee ¿pueden? no ¿seguros? no ¿qué pueden contar? no no pueden contar la taza pueden contar la bolsa pueden contar los granos pero how much coffee no te diría how much coffee do you use y ahí la persona si es específico cuánto café utilizan no van a decir how many coffee one coffee two coffee three coffee no ok how many sugar how many how much sugar por lo tanto todo lo que no podemos juntar everything that we cannot count ok as sugar milk water salt gas yes what else what else what else things that we can't count ok powder talco I'm sorry polvos perdón powder anything cualquier cosa you can't count ustedes sí pueden contarles how many pounds how many bottles of water but no how many bottles ustedes utilizan how much water how much coffee ya la respuesta va a ser utilizamos el how much para una pregunta que es no contable por ejemplo usted se llama galaxyj4 cuál es su nombre claudia claudia ok claudia how much butter yo no soy buena cocinando how much butter do you use on to cook eggs how much butter qué tanta mantequilla utiliza a little puede decir incluso a little un poquito a little bit a little bit pero para mí la little bit soy una persona que le encanta comer mantequilla a little bit y es una gran cuchara de mantequilla entonces ella dice no very little a table spoon una cucharadita verdad ok or yes hablando de tablespoon or something like that a cup que sería diferente si le pregunto cuánta mantequilla para hacer una olla de frijoles how much butter do you use to make a a bowl of beans yo sí sé cocinar frijoles con una olla grande and we spend I spend one bar ok of butter una barra de mantequilla entera ok cocino los frijoles luego para freírlos esta toda esa olla grandota se ocupa una barra de mantequilla sino que una barra inmediato ok so yes ok questions pregúntense un momento respecto a esto que más adelante creo que lo verán how many potatoes cuántas patatas patatas papas contables ok el gas no podemos contarlo pero sí podemos contar cómo es que se llama esto lo usamos verdad pregunta cuando uno compra algo digamos en el supermercado uno tendría que decir how much is beans por ejemplo how much are how much is how much does the sugar is yes how much is beans or rice fíjense que algo extraño respecto a ello es que a pesar que nosotros digamos tengo tres frijolitos aquí sí se supone que en el inglés no son contables no son contables tengo tres arrocitos lo cual nosotros sí lo decimos que hay tres arrocitos mira uno dos tres y lo podemos agarrar pero se supone que no es contable sería how many beans ajá how many beans no ok rice yes it is how much ok how much rice yes how much rice how much sugar how much beans how many beans mejor dicho con el arroz con el arroz es how much mejor dicho corrección ¿cómo? so say how many beans do you have I can say I have three beans sí pero how many rice it doesn't make sense y si en el beans he escuchado how much beans or how many pero lo que no he escuchado frecuente es how many beans ok dicho how much is the heaven how much is the heaven like a song like a song how much is the heaven the clothes how much or how money how much stars how many stars how how much stars how según tenía entendido hasta donde yo sé how much stars how many stars es que incluso decían que las estrellas no se podían contar no tiene sentido es lo mismo que les decía porque hay excepciones en este caso how many stars pero decían que las estrellas son infinitas así como las nubes vamos a ver esto esto lo vamos a ver ahorita how many stars how much how many clouds how lo que me suena claro que como les digo ni siquiera soy perfecta yo en inglés pero si para mí suena como many how much clouds ok para mí es how many there are many clouds there is much clouds ok how much cloud storage we don't talk we don't talk any more no we don't talk any more we don't talk any more guys guys por favor aquí tengo este audio ok thank you how many how much question ok 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 entonces how much or how many clouds so you can say either there are many clouds hay mucho más el ver ok there is much clouds o sea ambos están bien que no fix ok questions pero sería pueden hacerlo con ambas según lo que estoy viendo ok how many stars or how much stars porque se supone how many stars para mí es how many stars pero también he escuchado how much stars which it doesn't make sense or how much ok the stars are countable ok one star two it may take a while ok las estrellas se pueden contar pero las nubes varían ok en las nubes varían ok ahora las estrellas son infinitas so no se pueden contar son infinitas para si deberían ser there are three stars because you can count the stars how many stars is in the como se llama en constelación en verdad how many stars no es que sea infinitas se compone de tantas estrellas cuántas estrellas tiene la osa no se que how many stars are in the sky in the sky there are several stars there are millions of stars verdad pero si son contables esto es como para preguntar también cuánto cuesta cierta cosa ahora no para el costo 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 específico solo es how much porque porque otra vez vamos a lo mismo dinero el dinero se puede contar chicos hablando objetivamente quiero decir mi sencilla o no hablando generalizado no exacto puedo contar los dólares puedo contar los centavos centavos dólares de nosotros pero no puedo contar el dinero como tal how much money ahora how many dollars do you have es diferente estoy especificando but how much money es como la comida how much food or how many food many how much many dijeron por ahí porque ¿qué many? cuénteme porque yo sé lo que tengo de comida ok realmente how many food did you eat no tiene sentido ok sería how much did you eat or how much food did you eat cuánta comida and I say oh I ate a lot comí demasiado I ate too much really how many pieces of chicken cuántos pesos de pollo I ate four of them me comí cuatro that's different ok teacher teacher perdón tengo una pregunta en el caso volviendo a las estrellas si yo si yo puedo utilizar how many stars have the flags of the United States es correcto see how many stars do happy how many stars do the flags do do the flags of the United States how many stars stars do do the flag does the flag does the flag does the flag does the flag have usted se va a quedar ahorita pero y por qué no dice has sí o no tiene sí justamente eso iba a preguntar how le voy a preguntar ahora how many how many how many push 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 he does she do push ups es esto girl exacto ahora le puedo preguntar how many push ups mira que estoy utilizando how how many many stars es nuestro noun push ups es nuestro noun es nuestro sustantivo does does the flat es un tercera persona es un it ok she ok y este ok ajá leo el verbo porque les había dicho que para hacer esta pregunta hacíamos sujeto verdad o doble h ajá doble h doble plus ok plus auxiliar auxiliar aquí le voy a poner auxiliar ok auxiliar subject aquí se le voy a poner tal cual subject plus verb no no auxiliar ah dos yes plus verb ok ok qué pasó aquí chicos ok how many pupusas does she eat mire aquí está la más fácil ve how many pupusas dos nuestro familiar familiar nuestro auxiliar nuestro sujeto y esto porque no voy a repetir dos se recuerda ya este no how many push-ups dos se recuerda la primera vez que estaban conociéndose where does she work entonces que les expliqué que el dos es el auxiliar y este es el verbo ahora qué sucede por qué se confundieron aquí ustedes porque a veces utilizamos el have como auxiliar yo lo sé entonces estamos acostumbrados a decir it has she has he has pero este no es un auxiliar ok aquí ya está nuestro auxiliar sí y aquí se convierte esto es un verbo sí esto es un verbo no lo estamos utilizando como auxiliar ok este es nuestro verbo y recuerden por qué porque el verbo va en su forma base form base 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 uy se son las 10 y 4 qué pasó ahí está qué pasó bye ok good night good evening good evening everyone take care guys bye 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 y i i i i